Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy os quiero decir que las 500 primeras personas que le den like a este vídeo y comenten algo sobre el vídeo, estarán participando automáticamente en un sorteo semanal de 2 cuentas chetadas transferidas a cualquier plataforma, como la que estéis viendo en pantalla y para los que sean modders de PS3, estarán participando en un sorteo de los 5 menús de pago que estaréis viendo en pantalla Solamente tenéis que cumplir los requisitos que estarán en la descripción de este vídeo y deciros que los resultados los daré por mi Instagram y mi Twitter, que por cierto tendréis abajo en la descripción Bueno chicos, una vez dicho esto, empezamos con el vídeo Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y si chicos, como habéis visto en el título, hoy os traigo todos los precios de todos los vehículos que salieron en el trailer oficial del nuevo DLC de Rockstar Ya sabéis que en este nuevo DLC, que por cierto sale mañana, hay muchísimos vehículos bastante raros y sobre todo, os digo desde ya, que es un DLC muy caro, ¿vale? Yo diría que este DLC sería el más caro de la historia de GTA Más que nada porque hay coches bastante raros que Rockstar nunca ha puesto Como por ejemplo, coches voladores, coches submarinos, es que, bueno ya sabéis, todo muy real, ¿no? Y bueno, pues en este vídeo os voy a dar, vale, una estimación de cada precio Deciros que son filtraciones y que no son precios oficiales Pero seguramente sea el mismo precio que veamos mañana Obviamente mañana no vamos a ver todos los vehículos Sino que el Rockstar cada martes irá poniendo un vehículo Antes de empezar a decir precios, os voy a decir los vehículos que van a salir mañana Porque Rockstar ya lo ha puesto por Twitter Bueno, pues ya estamos en el Twitter de Rockstar Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es que cada vez que van a poner un DLC Una hora antes Rockstar por unos tweets Más o menos, pues con los coches que van a salir el primer día del primer DLC Y bueno, pues aquí como estáis viendo tenemos las típicas misiones que vamos a hacer Es decir, que este martes nos activaría el Rockstar Este tipo de misiones, sobre todo, pues la casa o el sitio donde estén También tenemos este nuevo helicóptero Que por cierto, también vais a saber el precio de este helicóptero En un momento Obviamente también vamos a tener el coche acuático Sí chicos, increíble Tengo una gana de probar este coche Aunque yo ya lo he probado con las mods y todo eso Que por cierto, en el día de ayer subí un sorteo de cuentas chetadas Para el martes, para que todo el mundo tenga un poco de dinero para comprar estos coches Y también subí un vídeo probando todos estos vehículos antes de que salgan Así que os recomiendo que le echéis un vistazo a mi canal Y que veáis esos dos vídeos También Rockstar este martes va a publicar este tanque Que está bastante guay Como ya sabéis lo subí hace nada ayer Y la verdad es que mola bastante Es un poco pequeño Pero lo que no es pequeño es el precio Así que bueno, ahora veréis cuánto vale este vehículo Y por último tendremos este super avión, ¿vale? Porque esto es una locura de avión Y también es una locura su precio Así que bueno, ya sabéis cuáles son los vehículos que van a salir el martes Y ahora vamos con los precios de todos los vehículos No solamente los que van a salir el martes Sino de todo Y bueno, pues aquí tenemos el helicóptero que todavía no se sabe el nombre exactamente Pero lo que sí se sabe es su precio Y costará unos 3.300.000 dólares Deciros que todos los precios de todos estos vehículos son extremadamente caros Y deciros que si no tenéis dinero Pues bueno, en la descripción os dejaré una página web Donde podéis comprar cuentas y te da a muy buen precio Tanto de PS4 como Xbox One como PC Así que os recomiendo que le echéis un vistazo Porque están en oferta y quedan muy poquitas El siguiente vehículo sería el famoso tanque Que todo el mundo tiene muchísimas ganas de que salga Y sobre todo tiene pinta de ser bastante rápido, ¿no? Y bueno chicos, pues deciros que este tanque valdrá alrededor de 2 millones de dólares, ¿vale? No es demasiado caro Pero para ser un tanque yo creo que se han pasado un poco, ¿vale? Y bueno, para tocar el coche que muchísima gente tiene ganas de que salga Yo soy el primero que tiene muchísimas ganas Y deciros que este coche tampoco es que se hayan pasado demasiado del precio, ¿vale? Obviamente no lo han puesto como el ruine este que pusieron Que valía casi 6 millones el coche Y bueno chicos, pues deciros que este coche vale solamente 3.100.000 dólares Lo sé, estaréis diciendo Pero mira, tío, eso es demasiado caro Y la verdad es que sí, es un poco caro Pero si tenemos en cuenta que va por el agua Si era el único coche que también es submarino Pues no sé, la verdad es que yo lo veo bien el precio Luego tenemos este pedazo de avión, caza Yo no sé cómo llamarlo a esta locura Pero deciros que tiene una velocidad extremadamente grande Ya lo veréis en el día de mañana Que por cierto, subiré el vídeo de los primeros Así que estar atentos al canal Porque esto no lo podéis perder Y bueno, deciros porque este caza o avión Costará 4.500.000 dólares, ¿vale? La verdad es que su precio es bastante excesivo Pero bueno, es un caza que está bastante guay Aunque solamente dispara misilas y ametralladoras Que no es lo típico Pero no sé, le habrán puesto ese precio por su velocidad Y por su forma de manejarlo y todo eso Que será bastante sencilla Y ahora pasamos con los vehículos Que no van a salir el martes Pero saldrán cada semana Cada semana irán poniendo uno Ya sabéis como es Rockstar Que les gusta que todos los martes pues salga algo nuevo Aunque sea solamente un vehículo y una actividad, ¿no? Porque tenemos este helicóptero Que por cierto, os lo traje en el día de ayer también Y bueno, más bien no es un helicóptero Sino que es un helicóptero y avión Porque si vosotros visteis el vídeo anterior Pues esas hélices que tiene Pues luego se ponen de forma horizontal Y la verdad pues que es un avión, ¿no? Y bueno, pues esta bestia costará Alrededor de 4.200.000 dólares Deciros que este avión Para la gente que lo haya visto el vídeo anterior Pues puede disparar como misiles Hacia abajo con una compuerta que tiene ahí abajo, ¿vale? Y sobre todo dentro de este helicóptero o avión Como se llame, tendremos esta cabina Que muchísima gente está diciendo Pero ahí está, tío, ¿y esta cabina de dónde sale? Pues sale de este avión helicóptero o como se llame Luego tenemos este otro vehículo Si me hace raro decir vehículos En cada vehículo que enseño Pero es que como todavía no han salido los nombres Pues no me lo sé Pero bueno, al grano Este vehículo costará unos 2.900.000 dólares La verdad es que este vehículo tiene pinta de ser bastante bueno Sobre todo bastante blindado Aunque su velocidad tampoco es demasiado grande, ¿vale? Y bueno, pues tendrá misiles guiados que podamos disparar Pues a todos los aviones que hay en el cielo Y sobre todo este vehículo lo utilizaremos más en las misiones Luego tenemos este vehículo blindado, ¿vale? Que es como una camioneta bastante guay Dentro tenemos bastantes cosas Bastantes aparatos que todavía no se saben Y bueno, pues este camión costará Alrededor de 1.800.000 dólares La verdad es que su precio tampoco es que esté nada mal Pero bueno, un poco excesivo para lo que es Pero bueno Luego tendremos este otro vehículo Que deciros que es un vehículo bastante parecido A uno que ya hay en el juego Pero el que hay en el juego está ya sin la torreta Deciros que este vehículo no va a pasar de millón de dólares Es algo que me ha parecido bastante extraño Pero según las filtraciones Costará 800.000 dólares La verdad es que el precio También lo veo un poco excesivo Creo que unos 500.000 o 200.000 y pico Pues ya estaría bastante bien, ¿no? Pero bueno, es el precio que pone el Real Star Y ya está, es que no podemos hacer nada Y el penúltimo coche Tenemos el coche volador Sí, chicos Este coche tengo yo unas ganas de que salga Y probarlo Increíblemente grande, ¿vale? Si os fijáis en dos tipos de coches voladores Los coches delante que solamente saltan Y el de atrás que sería el que vuela, ¿vale? El que vuela, deciros que costará unos 6 millones Y sí, chicos Real Star vuelve a los precios altos A los precios que Si no tienen una cuenta chistada Es muy difícil que tenga esa cantidad de dinero Y la verdad es que Real Star La verdad se pasa muchísimo Y bueno, ahora vamos a por el último vehículo O cosa, no sé cómo llamarlo Que es el famoso Jetpack Y claro, ya sabéis que es un vehículo especial Que el Real Star lleva mucho tiempo detrás de él Sobre todo nosotros Llevamos muchísimo tiempo buscando el Jetpack En la mierda esta de los misterios Y deciros que este Jetpack Costará alrededor de 7 millones de dólares La verdad es que esto es una locura A mí me da tanto coraje estos precios Que quizás ni me lo compre Bueno, en verdad seguramente me lo compre Para enseñarlo a vosotros Pero la verdad es que no me haría ninguna gracia Gastarme 7 millones en esta mierda ¿Vale? Porque tampoco es nada del otro mundo Es un Jetpack que Puede volar hacia arriba Y puede disparar misiles Todo lo normal del mundo, ¿no? Y bueno chicos Pues estos son todos los precios De todos los vehículos Que van a salir en este nuevo DLC Deciros que Mañana solamente saldrán Los 4 vehículos que he dicho Y cada martes Pues irá saliendo un vehículo Como siempre hace Real Star Así que bueno chicos Me gustaría que en los comentarios Dejarais cuál es vuestra opinión Sobre todos estos precios que he dicho Porque la verdad es que Todos los precios son Una auténtica locura ¿Por qué? Porque bueno Cualquier persona que juegue Normalmente legal a GTA Es muy difícil que se pueda comprar Todo en este maldito DLC Porque todo en este DLC Costará alrededor de unos 150 millones O incluso 200 millones ¿Vale? Esa es una locura para la gente Que no tiene cuenta chetada Y deciros pues que Bueno Para la gente que no haya participado Todavía en el sorteo Que subí ayer Hacerlo ¿Vale? Porque tener la posibilidad De ganar más de una cuenta chetada Y yo creo que merece la pena Sobre todo para este DLC Así que chicos No tengo nada más que decir Espero que este vídeo Haya gustado un montón Y nada Sobre todo Suscribiros si no lo estáis Activando las notificaciones Porque en el día de mañana Seré uno de los primeros En subir este super DLC Comprando todo en GTA V Online Ya sabéis como soy yo ¿No? Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo